Qué lindo volver a juntarnos todas las familias de la acera en un desfile tan lindo como el que está organizándose hoy, vivirlo así con tanta gente, con tanta familia. Y bueno, darle la bienvenida también a Sergio, para nosotros nuestro querido amigo Queco Castro, que desde el turismo nacional de alguna manera nos fue mostrando también la puerta que esto era posible, que aún en las localidades del interior cuando encontramos sinceramente algunas limitaciones, también podíamos romper esas limitaciones y animarnos a ir por una gran fiesta popular. Hoy esta fiesta es una realidad, seguramente va a ser la primera de muchas que vamos a realizar, y para eso es importante hacerlo con gente de la acera y también con gente amiga, tanto en los centros tradicionalistas como también en el orden nacional y provincial. Así que le agradezco mucho la visita a Sergio, el apoyo constante que hemos tenido, tanto en esta fiesta como en la fiesta del Pato, que también nos sentimos muy acompañados. Y bueno, y ojalá salga bien, porque la verdad que hoy viendo esta fiesta, cómo se ha organizado, el lugar es muy generoso, hay mucha gente, pero con muchas comodidades. Y lo que dije recién en público, si esto sale bien, seguramente será una de las tantas fiestas que vamos a realizar en esta hermosa y querida localidad. Lo que esperábamos para empezar a hacer del turismo es esa herramienta de reactivación, pero también, como dijo Javier, viendo que cada territorio, cada lugar, tiene la oportunidad de mostrarse turísticamente en este nuevo renacer que vamos a tener el turismo en Argentina. Y la identidad cultural es algo muy importante para que a través del turismo la apoyemos y la sostengamos. Así que muy contentos y también muy contentos por ver cómo cada localidad, cada pueblo se pone en valor y pone además en un escenario como el que está hoy, lleno de gente, disfrutando, en familia, cada uno en su lugar, en su tiempo. Así que estamos muy contentos con todo esto. Pensar en trabajar en el turismo, pensar en trabajar con el Ministerio de Transporte para recuperar la instación y ponerla aún más en valor, para que este predio empiece a ser un lugar donde se potencie la producción local de bienes y servicios, habla de la visión estratégica de los que dirigen los territorios. Y uno desde el Estado Nacional lo único que hace es apoyar esas visiones estratégicas y también apoyar esas formas de trabajo. No es casual que en este predio haya tanta gente aunando esfuerzos detrás de una idea que es hacer de las eras un lugar mucho más convocante, turísticamente hablando, y sin lugar a dudas encuentra en Plomer uno de esos valores importantes. Sabíamos que iba a ser así, el tiempo nos acompañó, así que vivió el aniversario, un cumpleaños de nuestra ciudad, en una situación como esta, con todos los vecinos, con todos los productores locales, y bueno, en un marco hermoso, la verdad que esperemos una jornada soñada, como la estuvimos pensando, sin tener que decir nada de los protocolos, ni nada por el estilo, ya está toda la gente bien distanciada, todo en familia, hay para disfrutar, para hacer compras, para ir a comer, las chicas de las escuelas, de la escuela, de lo que están trabajando, Mario y su equipo, la verdad que se está dando como lo pensábamos, visitar a los chicos de gobierno, de inspección, de cultura, y a los chicos de servicios públicos que trabajaron incansablemente toda la previa, toda la semana, para poder tener un predio en condiciones y con la belleza que se lo ve hoy, para recibir a todos estos vecinos de localidad de vecinas y de nuestra localidad, la verdad que una alegría grande, sabemos del compromiso le ponen día a día, pero fue un esfuerzo muy grande brindar al vecino un predio como este.